Hubo todo un desarrollo de actividades, incluso recorriendo y caminando el barrio de la explosión porque desde Salud Pública se abordaba a los directamente damnificados del edificio y desde el Colegio de Psicólogos y las otras tres instancias fuimos diseñando distintos dispositivos. Entre ellos eran espacios abiertos a la comunidad para que quien quisiera se acercara otros espacios de búsqueda activa de recorrer el barrio para ir conversando con los vecinos que eran damnificados indirectos, pero absolutamente damnificados porque varios de ellos habían volado metros con la explosión porque trabajaban ahí a media cuadra o a una cuadra o a dos o les volaban escombros a su casa, etc. Y todo lo que había trastocado la vida del barrio y aparte porque eran muchas personas conocidas porque era una zona céntrica de estudiantes incluso conocidos de la facultad, etc. Esa actividad continuó durante algún tiempo no muy largo las que sostuvieron el mayor tiempo hasta la actualidad fue la Escuela de Psicología Social que hizo el acompañamiento y hace el acompañamiento de los familiares hasta el día de hoy, incluso en las instancias judiciales de acompañamiento y de contención porque han sido muy movilizantes y sabemos de la importancia que tiene la justicia en la posibilidad de la elaboración de los duelos ante una situación tan desastrosa como fue esta, tan siniestra. En el año 2013, en la segunda mitad del año, en septiembre a diferencia de otros años y a pedido de la decana organizo otras jornadas mito y realidad pero esta vez en vez de ser con una formación así teórico práctica bastante simple se reabre ese módulo para quienes no lo habían hecho nunca y a continuación se duplicó la apuesta, digamos duplicando la cantidad de horas fueron unas jornadas de más días, intensivas siempre eran pero ya con toda una parte técnico-práctica para el módulo que se había agregado ese año y era destinado a los estudiantes que ya habían cursado ese primer módulo en otras ocasiones. Al año siguiente se aprueba llegan los fondos del Ministerio de Educación al rectorado y se aprueba una propuesta que yo había hecho cuatro años atrás para el gremio docente de los docentes universitarios un curso de capacitación de 48 horas me lo avisan a mí en octubre y aceptaba o lo perdía entonces tuve que disponer así como de emergencia también inmediatamente cómo organizarlo, cómo convocar y este curso funcionó logré que me aceptaran la mitad del dictado ese fin de año porque ¿quién se engancha a fin de año en una actividad? sin embargo hubo inscritos era abierto a todos los docentes de la universidad una de las novedades fue que tuvimos un ingeniero hidráulico cursando interesado en el tema de la salud mental en las emergencias que venía trabajando en la emergencia desde el punto de vista hídrico y funcionó fines del 2014 y marzo-abril del 2015 también fue invitado Oscar Santini a este curso otra especialista que tenemos allá en psicología del tránsito con muchos desarrollos una psicóloga de la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios del Departamento de Psicología y bueno y hasta ahí llegaron las actividades por cuestiones que me limitaron por salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!